A través del Programa de Intervención Social Prisma, la Universidad del Magdalena apoyó la organización del primer encuentro cultural de regiones desarrollado en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta. Como Universidad del Magdalena hemos estado acompañando desde el año 2019 diferentes procesos con la población privada de la libertad en búsqueda de aportar al proceso resocializador de esta población en la cárcel de Santa Marta. Nosotros como Universidad del Magdalena estuvimos apoyando en el proceso de lo que fue la consolidación y organización con algunos equipos que participaron. La actividad cultural realizada en la cárcel de Santa Marta con el liderazgo de la Oficina de Dirección y Tratamiento tuvo el propósito de aportar al proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad mediante el ejercicio de integración y exploración creativa en la que los internos expusieron comidas, bailes típicos y las características de cada una de las regiones de Colombia. La idea es integrarnos, integrar a todos los pasillos y tomamos pues las regiones colombianas como tema central. El punto a resaltar fue la unión, el compromiso pero sobre todo el trabajo en equipo. No hubo diferencias, la gran mayoría fue creado al interior del establecimiento pues es un trabajo artesanal. Muchos pidieron mucha ayuda a sus familiares, pudieron notar que hay unos pendones o de pronto cosas que aquí estaban fuera del alcance de ellos pero entonces ahí también resaltamos el trabajo de las familias. Se mezclaron culturas, culturas diferentes, interactuaron entre ellos mismos, se divirtieron, disfrutaron y aprendieron que es lo más importante. Los stands estuvieron magníficos, las mesas estaban excelentemente decoradas, la comida, toda la ambientación del stand estuvo perfecta. Esta iniciativa donde la Alma Mater también participó como jurado calificador se suma a las diversas acciones que se han realizado por medio del programa Prisma desde 2019 a partir del convenio que sostienen Unimagdalena y el establecimiento penitenciario y que fomenta la sana convivencia entre las personas privadas de la libertad.